Tome atención. ¿Alguna vez has pensado cómo será el futuro financiero de su país? El tuyo. ¿Y si pudieras tener una visión del futuro? ¿Seguirías con las mismas acciones? ¿O crearía nuevas oportunidades? ¿Cuántas oportunidades aún te quedan? ¿Conoces la profesión del futuro? En Brasil, tenemos más de 14 millones de desempleados y aquellos que empiezan el trabajo tradicional hacen parte de un escenario nada motivador. La pesquisa ISMA Brasil muestra que 72% de las personas no están satisfechas con el trabajo que tienen. ¿Motivos? Falta de reconocimiento, exceso de tareas por salarios cada vez más pequeños y malas relaciones con sus superiores y jefes. Hace muchas décadas fue creado un padrón profesional, tener una formación académica o universitaria para solo después trabajar y lograr reconocimiento. Las inversiones financieras para eso es muy grande. Tú empiezas en el mercado de trabajo con la cuenta negativa y mientras la oportunidad cierta de trabajo no llega, juros y cobranzas hacen con que el sueño de una vida de éxito se convierta en pesadillas de deodas. Cuando amas lo que haces, el dinero es solamente consecuencia. Pero en nuestros días eso no es suficiente aquí en Brasil. Siete rechazos por minuto. Desempleo hace recién licenciados trabajar en otras funciones. Mismo con licenciatura, ellos no encuentran empleo en sus formaciones. Estas son historias de la vida de muchos profesionales que ya están licenciados hace algún tiempo. Gran parte de ellos trabajan con cosas totalmente diferentes con lo que soñaron al principio. Con el paso de los años, el profesional va quedando sin motivaciones. La rutina se hace cada vez más agotadora. El que mucha gente aún no sabe es que las formas de ganar dinero y sus conceptos de reconocimiento cambiaron. La globalización de las nuevas tecnologías aumentaron la velocidad de transformaciones del mercado de trabajo. Tú necesitas tener el control de situaciones totalmente nuevas y que son de fundamental importancia para la realización profesional. Uber, Airbnb, Netflix, iFood. ¿Qué ellas tienen en común? Ellas muestran que las formas de ganar dinero cambiaron. Esas empresas solamente coordenan productos y servicios que ellas no fabrican. Uber tiene la más grande flota de autos sin tener en realidad ningún automóvil. ¿Te imaginaste tener un negocio con productos de uso continuo sin tener que fabricar un único producto? ¿Te imaginaste tener millones de personas consumiendo todos esos productos todos los días y tú con ganancias de parte de los lucros? Haga una reflexión. En la década de 90, tenía tiendas de arriendo de videos por toda ciudad. ¿Cuántos aún existen hoy? YouTube, Netflix, entre otras plataformas, comproban la frase del cientista Albert Einstein. Insanidad es seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Otras áreas también sufren con la revolución digital. En la era Uber, arriendo de autos entra en decadencia en Estados Unidos. Modelo del negocio del sector sufre desafíos semejantes a las tiendas de arriendo de películas. Es facto que hay nuevas formas de ganar dinero, pero es mejor trabajar de empleado o emprender. Gran parte de las personas suelen tener su negocio propio, pero tener una franquicia o comenzar del cero genera una gran inversión. Comprar una empresa es siempre un riesgo, pues ¿por qué la estaría vendiendo? En área de startups, 9 de cada 10 van a la bancarrota el primer año. Pero calma, no todo es desastroso. El nuevo mundo globalizado genera nuevas oportunidades. El consumo inteligente es la gran realidad del mercado. Sí, es posible hacerse un gran emprendedor sin tantos riesgos al principio. Abra tu mente para el poder que tiene en tus manos. Para una persona es difícil crear un negocio solo. Una empresa de éxito tiene un equipo vencedor. Marketing, equipo de ventas, producción, análisis de sistemas, contador, jurídico y mucho más. ¿Y si tuvieras una salida? Camino con sistema comprobado. Tú en el control de tu propio equipo. Producto exclusivo. Inicios en experiencia. Eliges cuántas horas quieres trabajar. Sistema de evolución comprobado. Sin jefe. Este modelo de negocio existe. Tuve avaliación por muchos especialistas en todo el mundo y es considerado una escuela de empreendedorismo. Marketing multinivel. Son equipos de distribución de productos. Ellos conectan de forma inteligente un producto a su consumidor final. Los productos y servicios llegan directamente a sus consumidores sin la necesidad de mediadores. El dinero que se economiza en este proceso es compartido entre las personas de la red de forma meritocrática. Esta industria comproba su grandiosidad, haciendo mover 178 billones de dólares por año y paga aproximadamente 40% a sus miembros, haciéndose la industria con la más grande distribución de renta en el mundo. Estudios dicen que el marketing multinivel puede hasta mismo salvar economía de países en crisis. Por eso, cada vez más, personas empiezan a ver con buenos ojos este mercado. Pero muchos aún hacen confusión con este modelo. Algunas personas dicen, eso no funciona. Son personas que no entienden la mecánica. En Estados Unidos, 16 millones de americanos empreenden con el marketing multinivel. En el mundo ya somos 96 millones. Entienda cómo realmente funciona. Muchos inician para hacer el consumo inteligente, comprando los productos con descuento, haciendo una relación de fidelidad con la empresa para comprar esos productos porque son productos de consumo diario que la persona siempre va a necesitar. La pregunta es, ¿cambiarías la marca de algunos productos que usas hoy por productos de mejor calidad y 50% de descuento? Y aún es posible ir más adelante y llevar esa economía a otras familias, teniendo un buen margen de beneficios para eso. En Brasil, ese modelo de negocio ya tiene éxito. Prueba de eso es el grupo HND, una empresa de múltiples marcas, sólida hace 30 años y ha tenido en los últimos 5 años un crecimiento de más de 32.000% en su facturación. El grupo HND trajo para el mercado la misión de generar la oportunidad real de éxito financiero para sus empresarios. En 2017, la compañía distribuyó más de 1.000 millones de reales en comisiones y construyó más de 100 nuevos millonarios en Brasil, haciendo de ese modelo un negocio de la profesión de futuro. Aparte de los brasileños, otros países de Sudamérica como Perú y Colombia ya hacen parte de la expansión de la empresa. Esa misión tuvo un gran impacto en el mercado y como consecuencia de ese trabajo, en 2016 y 2017 tuvimos el reconocimiento de Empresa del Año por la Premiación Ambipec, Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumaría y Cosméticos. ¿Y tú sabes qué eso significa? Seguridad. Imagínate en ese mercado que ya es multimillonario, o mejor, está solo empezando su ascensión. ¿Y si tú tuvieras ganancias y creciera cada vez más, siempre que la empresa tuviera grandes resultados? La cuestión es sencilla, tú ya haces parte de ese mercado. Si pudieras decidir tu futuro ahora, ¿serías solo un consumidor o participaría una parte de esos beneficios? Si nunca has estado tan cerca de ese modelo de negocio, prepare tu Mind7. Este sistema de capacitación de negocio del futuro es diferente de todo lo que has visto. Personas que ya tienen éxito, la nueva economía, mostrarán para ti el camino con soporte en todas áreas del negocio, en la búsqueda de tu crecimiento profesional y también personal, trabajando las siete áreas de la vida. Física. Espiritual. Familiar. Intelectual. Social. Profesional. Financiera. Quien tiene la información ha dominado la situación, y tú ahora tienes la información para transformar tu vida y de tu familia. ¿Qué esperas de tu futuro? Ustedes fortalecen nuestro país y nuestra economía. No solo trabajan por su éxito, también ofrecen la oportunidad para otras personas. Toma el control de tu vida. Ahora tienes las herramientas adecuadas. La decisión de cambiar está en tus manos. La decisión de cambiar está en tus manos. La decisión de cambiar está en tus manos. ¡Gracias!